ASUS es un proyecto muy importante. Gracias a nuestro partner MacMan, podemos tener una oportunidad de tener un espacio 100% dedicado a los productos de ASUS. Una experiencia completa para que los usuarios finales puedan mirar y probar los productos. Todo lo que estamos haciendo es para aumentar la satisfacción de los clientes. ¡Gracias!